Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, seguimos con rumores de Ben Simmons, seguimos con este tipo de cuestiones y en el último momento Ramón Ayerbun nos dice que Ben Simmons, en el caso de que directamente Filadelfia no lo traspase le han preguntado si en el escenario digamos, de que bueno, esto suceda, como ustedes ven por allí ¿se sentaría todo el año? o sea, ¿no jugarían todo el año? y la respuesta de Ben Simmons es sí o sea, tajantemente sí, no juega y punto, ya ha tomado esta tesitura, ha tomado esta medida, no quiere volver a Filadelfia y punto a partir de esto, el equipo de Filadelfia obviamente sigue buscando alternativas pero lo que ha surgido en las últimas horas es el hecho de que Ben Simmons, si es traspasado, va a ser traspasado a un equipo de la conferencia oeste ¿por qué surge esto? yo creo que en gran parte para evitar el papelón, por supuesto o sea, vos traspasás a Ben Simmons, pongamos por caso a Indiana Pacers, jugás contra Indiana Pacers en playoff te dejan afuera y es obviamente un bochorno, entonces a partir de esto es obvio que lo mejor para el equipo de Filadelfia sería mandarlo al oeste directamente y aquí no ha pasado nada y bueno, tener la certeza de que por lo menos no lo vas a enfrentar hasta una eventual final, en playoff obviamente, pues en temporada regular, que importa todo mucho menos, es otra cosa pero en playoff, si que ahí puede llegar a ser medio complicado como les digo, entonces a partir de esto, lo que vamos a hacer en el día de hoy es tratar de buscar alternativas tratar de buscar, digamos, equipos que puedan llegar a ser algo al respecto con Ben Simmons como para poder traspasarlo y buscar en el oeste directamente a ver, en el oeste hay varios equipos que yo creo que podrían llegar a ir por Ben Simmons Utah Jazz no es uno de ellos, Phoenix Suns no es uno de ellos yo creo que Denver Nuggets ahora mismo tampoco, porque Denver Nuggets no puede traspasar a Will Barton porque ha renovado hace poquito y tampoco puede traspasar a Aaron Gordon después de haber renovado así que a partir de esto, ahí me da la sensación de que las posibilidades realmente de que puedan hacer algo son ínfimas tirando a ninguna prácticamente así que vamos a descartar de momento también a Denver Nuggets aunque se había dicho hace unos días que Denver podría llegar a ser uno de los equipos ahí medios dormidos, digamos, que podrían llegar a ser un intento por Simmons Clippers me han mencionado alguna vez si puede hacer algo la cuestión es la siguiente, o sea, para que Clippers pueda lograr algo por Ben Simmons tendrían que dar algo así como Marcus Morris para empezar probablemente Reggie Jackson sea otro jugador que tengan que dar sin duda, porque tendrá que estar por allí y después, ¿qué más pueden llegar a dar? un Zubak por ejemplo, pero para qué quieren a Zubak, no tendría mucho sentido un, no sé, un Lukenar tampoco tiene mucho sentido, Bledsoe menos, o sea, no son jugadores que el equipo de Philadelphia pueda llegar a querer yo creo que Winslow quizás por jugar una fichita podría llegar a ser también y bueno, Keon Johnson quizás como por poner algo y no sé, y algo más el problema es que no tiene nada para dar después de PIX el equipo de el equipo de Clippers, miren ustedes, o sea lo único que tienen para dar son segundas rondas y podrían llegar a dar una primera ronda de 2028 o sea, sería algo así el traspaso, creo que medio funcionaría sí, funcionaría, fíjense ustedes pero la verdad es que no me parece un traspaso razonable no me parece un traspaso razonable para nada dentro de lo que es el equipo de de Philadelphia, la verdad no, no me parece que esto pueda llegar a funcionar sinceramente, perdón porque algunos yo sé que que sí ve este traspaso con medio con buenos ojos pero no creo yo que este traspaso pueda llegar a funcionar en cierta medida la verdad es que no, para nada así que yo sinceramente a Clippers medio que lo descartaría ¿Dallas Mavres podría ser un equipo que pueda llegar a ser algo? quizás Tim Hardaway podría llegar a ser un jugador que pueda estar metido ahí en la vuelta también pasamos a Ben Simmons para acá por Zingis, no creo que el equipo de que el equipo de Sixers quiera por Zingis, la verdad para nada pero bueno, puede ser que Tim Hardaway esté por allí ¿Quién más? Fanny Smith podría estar por allí Maxi Clever quizás podría andar en la vuelta también Jalen Brunson Jalen Brunson podría llegar a estar por ahí también y el equipo de de Mavs creo que tiene algunos picks para dar podría llegar a ser la primera ronda de 2025 porque estas primeras dos no las creo que no las puede dar creo que 2022 no puede dar vamos a fijarnos por las dudas pero creo que no bueno, sí podría dar 2022, 2025 y estos jugadores ¿sería un buen traspaso para Filadelfia? o sea, no sería tan malo la verdad sería un buen traspaso para Mavericks a mí sinceramente el 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 feed de Ben Simmons con Luka Doncic a mí al menos no me gusta sinceramente no me gusta pero ha habido alguno por ahí que lo ha puesto medio como que bueno, que podría llegar a ser Ben Simmons defensivamente sí que le daría un salto de calidad importante a Mavericks pero para un jugador que le gusta tener mucho la pelota como Luka Doncic como que no veo el conjunto digamos no veo que pueda funcionar eso sinceramente a mí no me gusta demasiado ¿tiene un buen traspaso para hacer Mavericks? más o menos la verdad no me parece un muy buen traspaso pero más o menos puede llegar medio andar este tipo de traspasos veremos qué sucede con ellos otro equipo Portland Portland podría llegar a ser algo bueno podría llegar a ser algo ¿por qué no? a ver obviamente el traspaso más sencillo de todos es este si Jay McCollum por Ben Simmons sale de memoria sale lo más bien perfectamente funciona o sea, no hay ningún problema pero uno sospecha ya que el equipo de Blazers no va a dar a McCollum entonces un posible traspaso bien podría ser Norman Powell Covington y alguito más alguito más que ande por ahí podría ser podría ser no sé Elevy quizás un jugador súper joven podría llegar a entrar por ahí y algo así podría llegar a ser el traspaso ¿no? algo así podría llegar a ser yo creo que es un buen traspaso este para el equipo de Blazers no creo que igualmente Blazers con este equipo pudiera llegar a pelear el anillo a ganar el anillo pero es un buen traspaso me parece para Blazers para Philadelphia la verdad que me parece un buen traspaso también a ver te está llevando en Covington un muy buen defensor muy versátil y muy buen tirador te está llevando en Elevy un jugador con algo de futuro y te está llevando en Norman Powell un extraordinario anotador así que en este sentido y que defiende bien además Norman Powell así que yo creo que no estaría tan mal esto para Sixers la verdad no me parece una locura no me parece un mal traspaso sinceramente o sea me parece que es un traspaso que podría llegar a beneficiar a ambos pero que bueno podría llegar a tener algún tipo de reparo el equipo de de Sixers en ese sentido si es que no se bajan un poquito de ese pedestal en el que están en el que crear prácticamente 10 estrellas por Ben Simmons si se bajan un poquito de esto la verdad es que no me parece un mal traspaso para para Sixers sinceramente para Blazers tengo mis dudas la verdad es que tengo alguna que otra duda pero bueno yo creo que por ahí podría llegar a andar la cosa otros equipos Lakers no van a hacer nada por él Warriors podría llegar a hacer yo creo que Golden State Warriors es un equipo obviamente muy a tener en cuenta y más ahora con lo que ha pasado con Andrew Wiggins obviamente desde toda la situación de Wiggins esto obviamente sube un montón por supuesto que sube un montón Warriors tendrá que dar a Moses Mody también a ir a la vuelta no creo que de Nakuminga no creo sinceramente pero por ahí van a dar y después Warriors lo que puede dar son picks directamente puede dar un pick un pick perdón otro pick y otro pick y alguna segunda ronda pongamos por caso y algo así podría llegar a ser Wiggins Moses Mody tres primeras rondas y una segunda ronda algo así por Simmons podría llegar a ser no estaría tan mal sería un buen traspaso para ambos equipos creo yo el equipo de Philadelphia tendría en Andrew Wiggins un jugador interesante que puede ayudar por momentos tendría el Moses Mody un joven muy interesante a decir verdad y se llevan tres primeras rondas que pueden poner esas rondas junto con algún jugador que tengan ahí y buscar también alternativas ya si Warriors quiere meter a Chien en la ecuación a algún joven más ahí sí que las posibilidades de que Warriors se lleve a Simmons son completamente seguras o sea si mete a Kuminga en la ecuación pongamos por caso seguro se lo lleva podemos poner a Kuminga y sacar alguna primera ronda o algo así quizás podría llegar a conversarse de esa cuestión pero claro en este sentido sí que tenemos un equipo que ya lo hemos hablado tiene un traspaso muy pero que muy factible porque tiene muchos assets por allí el equipo de Warriors así que veremos qué sucede con esta cuestión el siguiente equipo de la lista es el equipo de Memphis un equipo que yo no creo sinceramente que esté por la labor ni creo que tenga con qué fíjense ustedes o sea Stephen Adams puede estar por allí Dylan Brooks Kyle Anderson o sea no lo veo no lo veo como Philadelphia le puede interesar algo de esto la verdad así que vamos a descartarlo San Antonio sí que es un equipo que puede llegar a estar por allí en la vuelta o sea tenés a Dejomte Morray tenés a Derrick White y con eso tenés algo interesante la verdad como para hacer un traspaso ¿por qué no? así que a partir de esto podrías llegar a hacer algo poniendo obviamente después algún que otro pick podés poner un pick de primera ronda futuro 2024 y una de 2026 pongamos por caso y tenés un equipo interesante la verdad es que tenés un equipo y un traspaso interesante por allí como para hacer el equipo de Sixers además se llevarían Dejomte Morray un jugador con mucho futuro también buen defensor también él tira medio decentemente se podría llegar a decir bueno un jugador más completo que Ben Simmons peor probablemente que Ben Simmons es peor probablemente de Dejomte Morray pero más completo y más para lo que necesita ahora mismo el equipo de Sixers y un jugador además para varios años lo mismo de Rick White y esas primeras rondas obviamente nunca están de más y en el caso de San Antonio Spurs obviamente necesitan creo yo alguna estrella que ayude un poquito y Ben Simmons podría ser esa estrella y es un jugador además que se acoplaría sin ningún problema al esquema de Pop así que bueno veremos qué sucede al fin y al cabo con esto tiene el equipo de Spurs algunos jugadores más interesantes por allí en otras posiciones los pueden poner con Lonnie Walker con Devin Basel veremos qué pasa con Joshua Primo pero pueden incorporar allí algunas cositas lo mismo que el Don Johnson que obviamente es un muy buen jugador veremos qué sucede veremos cómo se rearman pero podría ser bastante factible esta situación me parece a mí en el oeste también tenemos a Pelicans yo no creo sinceramente que Pelicans vaya a lograr algo en este sentido tenemos a Sacramento por allí también Sacramento es un equipo que sí que bien podría hacer algo al respecto obviamente Ben Simmons va para allí y al equipo de Sixers ¿quién llegaría? bueno Body Heal es uno que seguramente va a llegar y en el otro caso a ver quién más podríamos poner obviamente Marvin Bagley tendrá que estar por ahí yo creo que va a ser esa la cuestión y después bueno Sacramento tendrá que dar muchas primeras rondas seguramente una primera ronda del año próximo primera ronda 2024 primera ronda 2026 y algo así sería algo así podemos poner segunda ronda de 2022 segunda ronda un par de segundas rondas como para complementar las segundas rondas no valen mucho siempre les digo alguno me dice no pero tantos picks porque las segundas rondas no valen nada hasta se venden pero bueno para complementar no está mal son un par de rondas que bueno pueden venir bien en algún momento y bueno sería un traspaso interesante para ambas franquicias también Body Heal es un jugador que se puede incorporar muy bien al equipo de Sixers y bueno la verdad es que Kings le haría falta un Ben Simmons allí como para poner y tendrían un mejor quinteto del que tienen ahora mismo pero bueno veremos si es si es algo que va a funcionar o que puede llegar a suceder porque la verdad es que no sé si Sixers va a estar por la labor de aceptar esto y tampoco sé si Kings va a dar más que esto me parece que no a mi me da la sensación de que Dearon Fox de que Halliburton y que Deion Mitchell son intocables para el equipo de Kings entonces a partir de esto y la verdad es que no veo manera digamos de que Kings haga alguna otra cosa otra cuestión podría llegar a ser dar a Harrison Barnes quizás y dar a Body Heal y Barnes esto podría llegar a funcionar creo que salarialmente no creo que no hay que dar algo de parte de de Sixers pero bueno podría llegar a suceder algo al respecto así Niang podría llegar a ser un jugador que a ver si así funciona así funcionaría Harrison Barnes y Body Heal bueno pones a Body Heal de escolta Barnes de 3 se quedaría igualmente Kings no sé si estará dispuesto Kings a dar a los dos pero no está el todo mal tampoco qué sé yo podría funcionar en cierto aspecto podría llegar a funcionar veremos veremos qué pasa pero son todas situaciones que podrían llegar sí a darse y otro equipo que andan a la vuelta son los Minnesota Timberwolves Minnesota obviamente es un equipo que tiene mucho para dar Ben Simmons está por aquí y de parte de Minnesota obviamente van a dar a Malik Beasley por supuesto y después yo creo que van a dar uno de entre Patrick Beverly y Taurian Prince uno de estos dos seguramente va a ser traspasado quizás Taurian quizás Taurian podría llegar a andar por ahí y después la verdad es que el equipo de Timberwolves tiene muchos jóvenes para dar tenés a uno Kogi por allí tenés a un McDaniels tenés a una Reed y a un Shailen Nowell o sea podés dar es una locura obviamente es una locura dar a todos esos jóvenes pero los podés dar o sea si vos querés armar un equipo y llevarte sí o sí a Benzimos la verdad es que tenés un montón de jóvenes para dar por allí obviamente Malik va a tener que estar sí o sí porque es un juego que tiene un cierto valor y como les digo uno de entre Taurian Prince y Balberle tiene que estar también para que cuadre salarialmente después la cuestión es qué más das o Kogi le interesará a Sixers no lo sé sinceramente Noel, Nasrid y McDaniel yo creo que sí te tienen que interesar porque son jugadores jóvenes con mucho potencial y mucha proyección entonces bueno a partir de esto Timberwolves puede hacer muchas cosas Timberwolves además tiene todos sus picks o sea fíjense ustedes que en materia de picks Timberwolves tiene un montón o sea tiene su primera ronda tiene su primera ronda el año que viene tienen tres segundas rondas el año que viene también que pueden dar alguno de estos o sea tiene mucho para dar así que no hay problema al respecto veremos qué sucede veremos al fin y al cabo qué termina pasando pero Timberwolves es uno de los equipos con más posibilidades Oklahoma City no tiene creo yo posibilidad de hacer nada al respecto porque fíjense el esquema salarial de Oklahoma nueve millones gana el que gana más o sea no hay chance de hacer nada salarialmente no funciona nada y el equipo de Rockets sí que tiene alguna opción y la opción más concreta es la de John Wall claramente es la de John Wall fíjense que el traspaso no funciona porque John Wall gana incluso demasiado a ver si poniendo a Nian por ejemplo funcionaría en este caso así sí que funciona y el equipo de Rockets obviamente algún pick va a tener que dar no le va a quedar otra tienen dos tienen bueno sí dos picks el año el año 2023 pudieran llegar a dar un pick de Brooklyn por ejemplo 2023 y el pick de Brooklyn de 2024 estamos hablando de dos primeras rondas John Wall y dos primeras rondas por Ben Simmons no está mal no es un mal traspaso tampoco la verdad veremos qué sucede veremos quién termina al fin y al cabo llevándose a Ben Simmons será una cuestión muy pero que muy a tener en cuenta en este sentido así que bueno hay muchas opciones hay muchas posibilidades y veremos al fin y al cabo dónde termina dicho jugador la cuestión aquí es que Ben Simmons claramente no va a jugar más en el equipo de Philadelphia y eso sí que está ya completamente confirmado porque Philadelphia obviamente bueno hizo lo que hizo en su momento lo ofreció tanto Ben Simmons se enojó y la respuesta a Ben Simmons es que no va a jugar más le da igual si le descuentan salario si le descuentan lo que le descuenten si le quitan lo que le quitan da igual Ben Simmons no va a jugar más así que bueno veremos finalmente dónde termina y bueno hasta aquí el video hablando de Ben Simmons de el día de hoy si les gustó obviamente se agradece like, suscripción, campanita todo eso que ustedes saben que ayuda un montón muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima